Antropoceno 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 y te haga preguntas. Dale. Adelante. Empiezo con una frase de Ernesto Quesada en 1898. La cuestión del tesoro es en el fondo el eje de toda la política argentina desde la emancipación. ¿Qué tal? Sorprendente. Ese era Ernesto Quesada. Y Carlos Avedra Lamas en 1909 dice que la mayoría de las provincias argentinas se asientan en una economía menesterosa y en un régimen fiscal que solo puede sobrevivir con los subsidios nacionales. Si les suena a la realidad actual, no es casual. Tenemos una situación en la Argentina que hemos perdido. En el PIB per cápita estamos en la década del 60 entre los 20 mayores de PIB per cápita y hoy estamos más del 60. O sea, en 50 años hemos bajado 40 puestos en el ranking de PIB per cápita y después de 55 países, solo 9 son más cerrados que la Argentina, incluyendo, hay que decir, la inversión es muy insuficiente porque 16,5 del PIB y eso nos coloca, escuchen bien, en el puesto 168 de 192 países computados por el Banco Mundial. La inflación es muy alta y crónica y hoy es la cuarta o la tercera en el mundo, luego de Venezuela, Sudán, Zimbabue y Líbano puede ser también. Somos el país más bimonetario entre los de tamaño mediano y grande. O sea, algunos lo ven como un tema que puede ser agradable porque la dolarización sería la solución. Yo digo que dolarizar hay que tener mucho cuidado de eso. En todo caso, yo recomendaría hacer una canasta de monedas y ligarla al peso, porque Estados Unidos también tiene sus vaivenes, tenemos un elevado y crónico déficit fiscal. El gasto público solo es menor que varios desarrollados y es cortina de hierro. En este lugar estamos en el puesto 32 sobre 114 países. Tenemos muy baja productividad en los tres niveles de gobierno y tenemos una alta y distorsiva presión impositiva que está cerca del 35,4 del PIB, cerca de 10 puntos más que el promedio de América Latina. El resultado de todo esto es el aumento estructural de la pobreza y de la indigencia. ¿Cómo se resuelve esto? Decirlo es fácil y realizarlo es difícil. Agrego un detalle que es fundamental. La Argentina tiene una gran cantidad de lo que llamamos impuestos distorsivos. Algunos me dicen que todos los impuestos son distorsivos. Sí, pero hay algunos más distorsivos que otros. 12,7% del PIB son impuestos distorsivos. Y hoy eso equivale a 40.000 millones de dólares. ¿Oyeron bien? Bueno. Adam Smith, que fue un genio, en 1776 decía en la mayor parte de los países donde se haya establecido un impuesto de esta naturaleza, como la alcabala, que vendría a ser igual a ingresos brutos o igual al IVA cuando no se paga bien, es muy poco o nada que se puede producir con destino a mercados lejanos. El producto de cada una de las zonas del país tiene que guardar proporción con el consumo. Y por esta causa imputa Ustaris. Ustaris tiene el privilegio de ser el único economista de habla hispana citado para Adam Smith. Y dice que la alcabala es la ruina de la manufactura española y tiene mucha razón. Para esto yo creo que hay que decidirse por un cambio sustantivo. Por ejemplo, los impuestos nacionales que se mantienen como recursos exclusivos de la nación. Esto es la idea del IACH, pero algo similar a lo que dice el IACH va a haber que hacer. Aportes y contribuciones sociales que dañen en la nación. Los impuestos al comercio exterior y el impuesto a los créditos y debesos bancarios que está destinado ahora, recientemente, en 100% a la seguridad social. El IVA pasan a ser recursos exclusivos de la nación. El IVA que tendría que tener una alícuota máxima del 10% y el impuesto a las ganancias de las empresas para no cejar la inversión por provincias. Y los impuestos internos también. Las retenciones que supongo que a ustedes les interesarán mucho se mantienen, pero aceptando hasta el 100% como pago a cuenta del impuesto a las ganancias, tanto de las empresas como de las personas. O sea, se desgrava totalmente a los que están en blanco. Y los que no están en blanco tendrían que ponerse en blanco para lograr este beneficio que es tremendo. El artículo 75, inciso 6 de la Constitución, establece, bueno, eso es una macana, la creación de un banco federal. Los impuestos provinciales, ¿cuáles serían? El concepto central es que las provincias cobren los impuestos que graban los ingresos, el consumo y la riqueza de las personas. Facilitando así que los estados provinciales, dado que tienen buena parte de las prestaciones de educación y salud, puedan combatir la pobreza y emparejar racionalmente la distribución del ingreso. Ingresos brutos quedaría para las provincias, pero muy limitado. Tiene que ser muy limitado porque ya hemos dicho que es un impuesto distorsivo. El impuesto inmobiliario rural, dado que el urbano pertenece en muchas provincias a los municipios, es crucial que la base y las alícuotas de este impuesto estén siempre actualizadas. El impuesto inmobiliario es un impuesto que recauda tres o cuatro veces en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, que en la Argentina, como proporción del pido. O sea, que tenemos que hacer muchos cambios impositivos. Los nuevos impuestos provinciales serían ganancias de las personas. Básicamente, yo creo que las provincias tienen que ponerse los pantalones largos y grabar a las personas, que la nación dejaría de hacerlo. Bueno, es difícil para un intendente que siempre va a almorzar al boliche de fulano o mengano esto, pero sin eso no va a funcionar. Después, bienes personales tienen que armonizarse con el impuesto a la transmisión gratuita de bienes. Y definido por las provincias, el impuesto a las ventas finales con alícuota tipo 2% para alimentos y un máximo de 10% para el resto de los productos tendría que ser jurisdicción provincial. Esto se dice fácil, pero las provincias se van a sublevar y no van a querer hacer esto, me parece. Ojalá esté equivocado. Bueno, ya terminó mi speech y es hora... Bueno, como guste, ponemos entonces si quiere un puntito aquí y los que quieran hacer preguntas, levantan la manito y vamos a ir dando la palabra a cada uno. Preguntas o discusiones, que sería más divertido. Bueno, acá le vamos a dar entonces la primera palabra a Mariano Vinograd, que seguro tiene alguna pregunta interesante y divertida. Mariano, adelante. Juan, mencionaste una situación histórica desde 1890, algo así. Entendí el nombre de Saavedra Lama, si el otro señor no lo conozco. A lo largo de estos 150 años de historia argentina en donde tuvimos ciclos mejores que otros, ¿hubo algún periodo en donde los impuestos eran más razonables? En fin, ¿a qué nos referenciamos para una misión tan ímproba? ¿Algún país vecino que hizo una transformación? ¿Alguna provincia? ¿Algún municipio? Yo ya dije que en promedio los países de América Latina cobran 10% menos del PIB que la Argentina. Eso es una barbaridad. O sea que hay antecedentes actuales, inclusive, de países latinoamericanos que recaudan mucho menos que lo que recauda la Argentina. En el ciclo de la democracia en Argentina, ¿hubo algún gobierno en donde hubo mucho menos presión impositiva que otra? Sí, lógicamente ha ido subiendo gradualmente desde 1930 cuando se puso un impuesto a los ingresos. En el 35, Pinedo puso el impuesto a los ingresos, mal llamado impuesto a las ganancias porque no es impuesto a las ganancias. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, los dirigentes sindicales dicen que ellos no tienen ganancias sino que tienen ingresos. Y entonces se va todo al demonio. Muy bien. Beto Weiner, ¿querés hacer la próxima pregunta? Bueno, pido disculpas, tengo la cámara rota, pero creo que el micrófono no. Gracias por su presentación, Juan. Yo preguntaría lo siguiente, parecería que a través de la historia, reciente, por lo menos los últimos 50, 60 años, Argentina convive con un déficit fiscal que oscila entre 15.000 y 35.000 millones de dólares por año. Bueno, hubo muy pocos periodos donde hubo superávit fiscal y superávit comercial, pero básicamente se convive con ese déficit. La desesperación de los gobiernos sucesivos por la recaudación está relacionada claramente, según mi opinión, y pido que me corrija si me equivoco, con ese déficit que es inmanejable y que está permanentemente subiendo. El ajuste al cual todo el mundo reclama, pide, llevaría a una protesta social, a un país que está entrenado para protestar y ocupar las calles y generar los inconvenientes que todos sabemos, que hace que los gobiernos tengan temor terrible a tener un muerto en esas manifestaciones, en ordenar un poco la situación, y la cosa se va que nadie quiere correr el riesgo. Entonces Argentina convive, según mi opinión, y ahí termino y pido que me corrija, con un déficit que hace inevitable una sobrecarga de impuestos para los que estamos en blanco. ¿Cómo se sale de la situación? Tenés toda la razón. La Argentina es el único país del mundo que ha tenido inflación crónica, y hasta llegar a la hiperinflación. Los que creen que vamos a ir a la hiper, yo les recuerdo que ojalá no ocurra, porque es tremendo, caímos en el año 1989 en la hiper, estuvimos 15 años antes con déficit fiscal e inflación. Hubo intentos bastante valiosos, como ser el plan de Krieger-Basena, el plan del gobierno radical y el plan de convertibilidad. Pero el plan de convertibilidad, ¿por qué falló? Y eso es una pregunta bien interesante. ¿Por qué falló el plan de convertibilidad? Falló porque, bueno, porque se hizo lo que no había que hacer. O sea, empezando por una inflación muy ambiciosa, y el uno a uno que el Mingo Cavallo lo adoraba, porque él siempre decía que de no haber sido economista, habría sido arquitecto. Yo creo que la paridad que se estableció en el inicio del plan de convertibilidad fue exagerada, ¿no? Exageradamente baja. Yo discutí con él diciéndole que había que devaluar un 30%, lógicamente hubiera habido mayor inflación, pero estaríamos mejor que entonces. Después tuvimos algunas discusiones cuando se estaba haciendo la reforma previsional, donde el Estado argentino iba a perder unos 5.000 millones de dólares de la recaudación, y no se previó eso. Nosotros discutimos, y cuando digo nosotros, digo que éramos dos. Después me felicitaban a la salida todos, pero en frente de Cavallo eran pocos los que nos animábamos a decir una barbaridad como esa. Decíamos que había que reducir el gasto entre 1.000 millones de dólares a principios del año 1994. No era reducir el gasto público en tal proporción, sino que era reducir el presupuesto, que es una cosa muy distinta a lo efectivamente gastado. El mérito de la convertibilidad fue brillante porque, aunque ustedes no lo crean, desde diciembre de 1994 hasta diciembre del 2001, la Argentina tuvo deflación acumulado todos esos siete años tuvo deflación de menos 2%, o sea que los precios en todo ese periodo bajaron el 2%. Mientras tanto, en el mismo periodo, en Estados Unidos subieron 17%, o sea que el problema se estaba corrigiendo, pero creo que fue una audacia y un error. Primero, primero, hacerla, largar la convertibilidad. Yo les cuento una anécdota. Cuando yo hablaba mucho con los colegas economistas, y Ariasu, que era el más ortodoxo, me dijo, me parece que el uno a uno es excesivo, y ahí me tembló el pulso y yo dije, sonamos, porque si Ariasu dice eso, quiere decir que estamos mal. Pero bueno, así fueron las cosas, y el hecho es que en la Argentina devaluó, sin saberlo, 19%. Íbamos en camino a un arreglo. Y fíjense qué notable que la inflación del 2002 fue de algo como 30%, y nada que ver con lo que había sido la mega inflación que estuvo esos 15 años que yo mencioné, antes de ir a la hiper, la inflación era del orden del 250% en promedio. O sea que habíamos avanzado mucho, pero no hubo el tiempo suficiente y necesario para restablecer una paridad tal que la producción pudiera estar y el consumo también. Juan, le damos la palabra a la próxima persona, ¿le parece? Le invitamos a Raúl Zabalía, que está ahí, primero en la fila. Vamos, Raúl. Bueno, gracias Juan, sos muy generoso vos con tu tiempo y tu dedicación. Voy a apelar a tu condición de sociólogo, no de economista, porque creo que detrás del problema de esta cuestión del federalismo está cómo nos ponemos de acuerdo para que efectivamente cada nivel del Estado tome su rol, las provincias, los municipios, el Estado Nacional. Desde tu perspectiva, digamos, no solamente como sociólogo, sino como experto en el sector público, ¿cuáles podrían ser aquellos incentivos para ponerse de acuerdo en esos tres niveles del Estado que debería ser la sociedad? O sea, más que pedirle que los políticos se pongan de acuerdo, cosa que parece bastante difícil, qué debería hacer la sociedad argentina para lograr que se alineen los distintos actores estatales, porque de alguna manera los ciudadanos somos, participamos de nuestro municipio, pero somos provincianos de alguna provincia y somos argentinos. Entonces, ¿cuáles serían aquellos incentivos que vos recomendarías a nivel de la sociedad para poder, para decirlo de alguna manera, empujar a que el Estado se ponga de acuerdo en esos niveles para lograr esos objetivos que vos has delineado con mucha precisión en términos de un plan concreto de cómo cambiar los impuestos y cómo cambiar los niveles de responsabilidades? Yo, para contestar simpáticamente, te digo que tengo un hijo que está en los equipos de la CUNSA. Lo digo directamente. Pero a mí me da miedo porque la verdad es que el próximo periodo del gobierno va a ser extremadamente difícil. Extremadamente difícil. Y bueno, y entonces, ¿qué hacemos? va a haber que hacer una cosa en la línea de mi proyecto que se llama productividad inclusiva. Productividad inclusiva claramente transmite lo que quiere ser, pero ajuste va a haber y se va a armar un lío social importante. Yo creo que hay que sostener a la gente que va a estar mal con educación y trabajo. Esa es la clave. Que la gente tenga capacitación para laburar y laburo. Que consiga laburo, pero que previamente se capacite para eso. Eso se dice fácil, pero no es fácil hacerlo. Lejos de eso. Muy bien. Le damos la palabra a un ex alumno, a Adolfo Storni. Adolfo. verlo de vuelta. Me acuerdo de Economía Argentina, dos libros de cabecera, Volver a Crecer de Cavalo y Reconstrucción o Estancamiento suyo. Así que me hizo acordar recién ambos libros. ambos libros. Yo soy propaganda, Adolfo. A ver, soy un poco víctima, como muchos de acá, del sistema impositivo argentino y creo que lo que primero entiendo que deberíamos discutir es el nivel de gasto, y en función de eso armar el esquema impositivo o para financiar el Estado. No es lo mismo financiar un Estado de 25 puntos, de 30, de 40 o de 42. Entonces, a medida que el gasto público tiene mayor porcentaje del producto, mayor cantidad de creatividad tienen nuestros políticos para hacer impuestos. Entonces, dicho esto, la necesidad de atar la recaudación al nivel de Estado adecuado que queremos como sociedad, nosotros, digamos, yo lo que veo es que hay muchos impuestos que deberían ser la base en nuestro sistema impositivo, como IVA y ganancias, por ejemplo, no hay una efectiva recaudación en gran parte del territorio nacional, porque uno va a muchos lugares del conurbano o del interior del país y el IVA no existe, la factura no existe. Entonces, algo que yo vengo proponiendo, por lo menos me interesa y trato de siempre de consultarlo con la gente que sabe, es de tener un IVA tripartito, nación, provincia, municipio, donde el esfuerzo sea compartido, donde, digamos, un intendente se caliente por esa recaudación, un gobernador se caliente, pues sabe que le va a él, le va en forma directa, no a través de una coparticipación, sino en forma directa, porque hoy en día no hay ningún esfuerzo de las provincias y los municipios con el IVA y dicen, mira, yo hago vista ciega, te la dejo pasar, pero a mí pagame ingresos brutos, no, a mí pagame la tasa de seguridad y higiene, dice el municipio, pero todo el mundo es como que se desentiende del nacional y ni hablar ganancia que por todas las distorsiones que tiene la economía argentina, la ganancia se termina siempre dibujando y digamos, es muy poco lo que se recauda de ganancia comparado con otros países. Así que, digamos, ¿qué le parece un esquema, no es cierto, donde el esfuerzo sea compartido entre los tres órdenes de los que gastan y no solamente en compartimientos de estango donde cada cual se preocupa por la propia y la otra que quede librado al esfuerzo del que le toca recaudar? Yo coincido bastante con vos y después les voy a dejar la presentación para que vean los detalles porque mucho de lo que vos decís yo lo dije muy rápido pero está en el trabajo. Por supuesto que cómo se hace esa distribución entre nación, provincias y municipios con lo que yo concuerdo ampliamente tienen que estar los tres niveles de gobierno pero no quiero volver a repetir lo que dije bien, gracias estoy muy de acuerdo con tu enfoque Adolfo los tres niveles del gobierno tienen que comprometerse en el mismo plan me parece ahora sí otro invitado acá de lujo en la sala Luis Rapopor Luis te escuchamos bueno en primer lugar muchas gracias Juan digamos yo lo que voy a de alguna forma repetir lo que vengo jodiendo hace unos cuantos años y es que el desarrollo hace rato particularmente en el siglo XXI es multinivel donde el nivel crítico a menudo es el nivel local sobre todo en materia de empleo y de desarrollo de las pymes y lo cierto es que en la Argentina solamente tres provincias por el tipo de estructura económica y social que tienen sus gobernadores están tienen incentivos como para de alguna forma tener alguna gestión del desarrollo por ahí Córdoba Santa Fe en alguna medida también buena medida Mendoza ahora yo hice un peering un viajes de los cordobeses que son probablemente los que más tienen una gestión del desarrollo con Castilla y León no digo con Ostrobotnia en Finlandia ni con Baviera en Alemania sino con Castilla y León en España y la verdad y con una estructura económica bastante parecida la cordobesa fueron como 20 entre empresarios funcionarios estuvo Schiaretti etcétera y la verdad que Córdoba no tiene ni para empezar con Castilla y León está atrás ahora yo creo que ahí hay un problema menos en esas tres provincias que en todo el resto de las provincias que es la naturaleza de los incentivos que tienen en los gobiernos provinciales me estaba contando un amigo de una provincia no quiero ser digamos espoilear que este desarrolló digamos por por un tema vinculado con la minería este una unidad de gobierno 100 tipos que más o menos lograban bien a los pocos un año más o menos en esa unidad de gobierno había mil tipos entonces yo le decía pero es obvio porque esa provincia aporta al sistema coparticipado menos del 1% y recibe de la coparticipación bastante más del 3% entonces al tipo no le interesa el desarrollo y su forma de de gobernar o sea la gobernanza para el tipo el guita viene de arriba a través de la coparticipación a través de para las provincias para los emiratos a través de las regalías y a través de los fondos discrecionales y la forma de gastar esa guita es a través del clientelismo y el empleo público eso hay que romperlo yo no le creo a digamos cambios radicales en el sistema impositivo porque creo que desde el punto de vista político es un quilombo pero si le creo desde el punto de vista político es más fácil dos instrumentos sencillos uno es un fondo digamos condicionado un fondo de convergencia al estilo de los fondos estructurales europeos están en un montón de países en Estados Unidos no hay coparticipación pero si hay fondos condicionados en Chile en China hay fondos condicionados es decir hay está muy 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 generalizado fondos condicionados a qué a la a la gestión del desarrollo eso es un quilombo importante porque no hay capacidades digamos para la gestión de desarrollo en ninguno de los tres niveles de gobierno y esto supone coordinar tres niveles de gobierno y la otra cosa es que porcentajes importantes del incremento de la recaudación de IVA ganancias y cargas sociales quede en la provincia entonces generase incentivos como para que el gobierno provincial por lo menos se preocupe por el desarrollo económico este eso vengo jodiendo hace hace bastante tiempo este pero el tema me parece la naturaleza los incentivos de los gobiernos y particularmente los gobiernos locales y provinciales es el eje central de muchas de las cosas que tienen que ver con obviamente haría falta un cambio mucho más radical en la coparticipación pero yo creo que empezar con esas dos cosas y con una construcción institucional para la gestión de eso es el primer paso y se puede hacer mañana digamos y ven su producción obviamente estoy 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 muy de acuerdo con vos Luis y ya sabés que lo hemos conversado y hemos coincidido yo no tengo ninguna objeción con esa con esa visión más bien te he citado en algunos trabajos que he hecho porque vos lo has hecho mejor que yo hay que desarrollarlo un poco más y tenemos un problema que hay que considerar también que es el narcotráfico porque el narcotráfico está prendiendo en muchos lugares de la Argentina y es muy rentable más rentable que hacer tecnología o cualquier cosa de economía romántica digamos ¿no? o sea a mí me preocupa eso y creo que es un tema para considerar pero yo no he llegado a desarrollar algo tanto como vos que lo has hecho con la economía real a mí me gusta mucho más la economía real que la financiera digamos así incluyendo los impuestos pero me tuve que dedicar a eso porque sin eso creo que lo otro lo productivo queda siempre relegado me parece puedo estar equivocado pero yo te he citado a vos mucho porque coincido en un 95% con vos no digo 100% porque siempre puede haber alguna discrepancia pero las veces que hemos conversado hemos coincidido mucho y yo me alegro de eso y tenés que seguir trabajando en eso bueno muchas gracias no sé si me merezco tanto pero que estoy trabajando estoy trabajando dale incluso hay un tema de gobernanza de todo eso que tengo bastante avanzado escrito etcétera en estos días sale un artículo largo en ideas no este sábado sino el próximo en ideas en ideas de la nación no este sábado cuando va a salir este sábado no o sea no pasado mañana sino seguramente semana santa el próximo ok lo voy a leer con mucho interés y si caben te voy a dar comentarios me interesan muchísimo 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 porque además hay un tema que decía creo que Adolfo en relación al tema de bueno creo que Raúl también en relación al tema de la gente que labura en negro y yo tengo una visión un poquito distinta yo digo por suerte hay gente que labura en negro porque hay gente que labura o sea si la AFIP se pone en una actitud policial este digamos reventase el laburo de muchísima gente en realidad hay una hay una hay una hay una una brecha en la productividad de las empresas que están un poco más a la punta respecto a las empresas PYME en general más las PY que las MES que pueden subsistir gracias a que están en empleo negro ahí hay todo un problema que vos lo citaste alrededor del tema de la del empleo la capacitación y las nuevas tecnologías que es un tema recontra requete crítico y que bueno ese 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 es el tema digamos como y la forma de sacar de alguna forma a la a la gente de la informalidad es justamente con la mejora tecnológica y la capacitación de la gente salen solo de la el gran camino que hay que recorrer entusiasmar a los jóvenes que ya de por sí están bastante entusiasmados con las nuevas tecnologías eso es una salida en la Argentina una salida cultural yo la llamaría de la Argentina no es solamente económica o política es una salida cultural muy relevante me parece ahora estamos haciendo un ejercicio en el sector foresto industrial de corrientes y misiones alrededor de toda esta cuestión y la verdad te encontrás con más largo yo no te quiero joder es muy interesante muy pero muy pero muy interesante este este problema perdón en moción o diálogos un poquito más cortos así se puede hacer más dinámico ok perfecto tengo acá en lista a Mariano Vinograd y a Julián Clusellas Mariano estás primero en la lista no primero Clusellas por favor Clusellas dale Julián bueno buenas noches Juan Luis hola gracias por mucho gusto Julián Clusellas y quería preguntar dos cosas por un lado yo creo que una buena medida para la Argentina sería terminar con el dinero físico qué opina usted intuitivamente y viendo a mis hijos que son lógicamente mucho más jóvenes que yo me entusiasma que puede ser una salida interesante y significativa como ya lo han hecho por ejemplo los países escandinavos creo que en Suecia los billetes no se usan para nada literalmente me parece que sería una manera muy práctica y rápida de ponerle un freno a la corrupción política y al narcotráfico y al sindical porque queda todo escrito viste esa es la ventaja con los dedos pegados pero no escucho ningún político diciéndolo en ninguna en ningún en ningún medio de llamar la atención tan sencillo como eso que favorecería a los pobres que tienen la tarjeta sube y serían los únicos que se beneficiaría y se esconden atrás de la gente diciendo que la gente no podría usarlo y el más pobre lo único que tiene es dinero es la sube tal cual coincido ampliamente con vos ahí hay una ventana de oportunidad para la Argentina porque bueno ya mencioné los los tipos que han brillado en la tecnología en la Argentina que gracias a Dios son muchos y es una oportunidad no solamente para potenciar la tecnología sino también para evitar que sean captados por el narco por ejemplo ¿no? que es muy bueno para darle una idea yo hoy tengo 300 empleados muchos de ellos semi en negro porque si lo tengo en negro como usted dijo me persigue el Ministerio de Trabajo la AFIP la Secretaría de Trabajo etcétera etcétera tengo 300 cosecheros que están 6 meses por año trabajando conmigo y muchos de ellos yo los llevo en mi propia camioneta a la mañana y hablo con ellos y les pregunto por qué quieren trabajar y la verdad que dicen lo que usted dice que el trabajo dignifica esta mañana hablaba una chica de Tucumana de 25 años me lo decía mientras subíamos a cosechar mis nueces Mariano estuvo conmigo acá y lo puede ratificar que esto es así yo estoy acá en La Rioja trabajando en La Rioja yo llevo adelante un emprendimiento de olivos, nogales, viñedos y pélez de calefacción en La Rioja así que conozco esto que ustedes hablan muy en serio y una otra medida que me parece que hay que poner sobre las medidas que usted enumeró y que coincido plenamente es que todos estos planes deberían blanquear en forma automática a los empleados empleados que tengan cualquier tipo de ayuda el Estado automáticamente debería estar en blanco y nadie podría venir a perseguirme porque lo tomo porque coincido con lo que dijo que la realidad que el trabajo dignifica y que trabajen es lo importante mucho más grave sería si no hay trabajo por eso escuché claramente lo que usted dijo y bueno y lo propongo como una idea más para debatir en este foro ya muchas gracias por su participación te felicito por las ideas que tenés y las realidades que estás haciendo porque yo soy bla bla y vos te estás haciendo cosas gracias tengo en lista a Lisandro Obrillo y a Adolfo Storni pero había Adolfo moviendo el dedito ¿por qué Adolfo? no estamos de acuerdo después volvés Mariano damos la oportunidad Adolfo dale Adolfo ¿qué pasó ahí que estabas con el dedito así? no te escuchamos sacá el micrófono abrí el micrófono Adolfo perdóname lo que decía Julián lo que decía Julián me hizo acordar al corralito cuando querían obligarnos a bancarizar y fue un caos social porque la gente moría de inanición a pesar de que podía tener plata y no nos olvidemos que tenemos acá millones que viven en negro que es todo con billete o sea que en Argentina para eliminar el dinero físico primero tenés que blanquear la economía disculpame Adolfo me parece que estás equivocado porque el más pobre tiene una SUBE ya estamos sí pero el circuito yo tengo 300 empleados que tienen SUBE sí pero cuando vos tenés digo aproximadamente los países escandinavos el cumplimiento el incumplimiento es menos del 10% en Chile será 20 20 y pico por ciento y en la Argentina ya estamos llegando al 50% de trabajo en negro o en gris o sea tenemos un problemón que debe tratarse no solamente desde el lado fiscal sino desde el lado laboral y capacitación para el trabajo me parece muy bien Lisandro ¿te parece Lisandro Vila ahora? bueno gracias ¿se escucha? sí perfecto hola Lisandro hola los economistas ponen sobre la misma mesa cómo hacer el financiamiento a la reestructuración porque implícitamente vos Juan decías estamos 16% del producto no hay posibilidad política de dar empleo y reestructurar si no elevas la inversión al 25% o algún número parecido y entonces la pregunta es cómo los economistas que yo no veo que en los think tanks que se están trabajando en este minuto y además lo he preguntado me dime cuánto necesitamos financiar para reestructurar las pymes industriales argentinas transables para hacer políticamente viable la reestructuración cuánto capacitar a la gente excluida y cuánto tenemos que poner plata en eso y esa cuenta no la hacen con lo cual los economistas que están liderando hoy la gestión de los think tanks tienen como afuera de su agenda pensar en cómo financiar la reestructuración y si yo lo pongo sobre la mesa cuánto voy a poner y cómo lo voy a hacer como hicieron los europeos cuando entraron cada país España entre otros a la Unión Europea hubo que financiar esa inserción yo te afirmo de que vamos a seguir bloqueados porque no tengo no tengo no tengo moneda para hacer política acentuado el problema en la Argentina de que no hay mercado de capitales ni banca de desarrollo ni banca de inversión entonces cómo se resuelve eso es un desafío bueno con Luis lo venimos discutiendo de hace un rato largo pero me parece que por lo menos los economistas deberían ponerlo en esa agenda y preguntar si yo creo que para resolver a fondo ese tema hay que bajar los impuestos las alícuotas impositivas blanquear la economía y generar de esa manera inversión tenemos que generar más inversión de la que hay en la Argentina que ya dije que estamos en 16 y pico del producto y que estamos superados por 150 países algo así o sea tenemos un problemón pero yo creo que hay que atacar simultáneamente el blanqueo la la rebaja impositiva y la inversión son tres cosas para mí inseparables y la formación de educación para la gente que no tiene suficiente capacidad por ejemplo hay una hay muchas instancias privadas que están formando a la gente por ejemplo la fundación oficios que yo voy a visitar a principio de abril es una fundación que ya capacitó en oficios a 7000 personas una fundación privada que capacitó en oficio a 7000 personas muestra lo que el estado si se pusiera en serio hacerlo podría hacer y yo creo que eso va de la mano de la inversión y del empleo y todo lo demás muy bien mariano vinograd te damos el turnito a vos ahora dale mariano se está hablando de cosas muy disruptivas juan liach propone una revolución impositiva julián cruz ella propone eliminar el dinero físico a mí me parece muy interesante juan liach fue parte del gobierno de menem el gobierno de menem hizo cosas que eran impensables yo creo que el año que viene se vienen de nuevo cosas impensables la renuncia de macri era impensada respeto muchísimo a zapata a jorge álvarez a jacobe a todos los politólogos el lunes pasado ninguno de ellos previó que al día siguiente macri iba a renunciar se viene un cambio gigante como el de menem entonces juan liach dice que discutían caballo juan liach y el economista como se llama este que anduvo por méxico que no me sale Horacio oliendo trabajó mucho no no el otro economista arriazu arriazu y que discutían la convertibilidad debía ser uno a uno dos a uno tres a uno después habló de la canasta de monedas no nos olvidemos que antes del colapso de la convertibilidad caballo propuso que se hiciera una canasta de monedas con el real el euro y el dólar no le quisimos dar bola y era lo correcto brasil devaluó en enero del 99 y nosotros elegimos a la alianza porque no queríamos devaluar se viene un despelote mayúsculo y cosas tan absurdas como eliminar la moneda que propone julian crucellas puede ser que sea lo que ocurran ojo que después de la renuncia de macri el peronismo va a sacar un dinosaurio de la galera va a sacar la cosa más estrafalaria que se nos ocurra en fin soy optimista se viene como de costumbre en la argentina un cambio impensado y juan liach habla de por eso preguntaba si en algún momento de la argentina desde pinedo a la fecha hubo una revolución impositiva coherente por ahí no lo hubo nunca pero en fin desde pinedo a la fecha la argentina tuvo un par de aciertos en sus cambios de bandazo y finalmente hasta zapata está reivindicando a caballo a menem juan liach fue miembro del gobierno de menem para mí siempre el gobierno de menem fue abominable pero comparado con el kirchnerismo fue a denauer muy bien yo te diría mariano que estoy bastante de acuerdo con tus puntos a veces los enfatizas en exceso la propuesta de crucellas me parece muy buena porque él no está hablando de algo imposible sino de algo posible y los impuestos son altos porque la gente cree que son altos eso es suficiente para recaudar menos entonces hay que ir con incentivos de educación formación laboral y demás para lograr eso que vos querés me parece muy bien juan antes de darle paso a la pregunta a unos que están por ahí te quería preguntar con respecto a las jubilaciones en el mundo está cambiando Francia tuvo un gran lío estos días con sus aumentos de jubilaciones como lo ves para Argentina en un mundo donde tenemos expectativa de vida más alta y un deseo de igualdad entre el hombre y la mujer también que podría ser igualdad también en la edad de jubilarse ¿qué pensás sobre eso? Yo respecto de la igualdad entre varones y mujeres creo que debería ser así pero hay que ir con algodones porque el quilombo que se te va a armar con perdón de la palabra es parecido al de Francia Macron quería subir creo que dos años la edad de jubilación y yo creo que gradualmente va a haber que hacerlo pero acá estamos demasiado acostumbrados a que todas las decisiones políticas sean a favor del estatismo digamos así ¿no? bajar la edad de jubilación etcétera y hay que cambiar la mentalidad para eso no es no es nada sencillo hay que decir la verdad de entrada y hacer un esquema que yo creo que la canasta de moneda sería el mejor esquema para tener una cuenta seria y sostenible en el tiempo muy bien ya estamos terminando casi la reunión me quedan dos personas que quieren hablar y después cerramos si quieren la lista de preguntas tengo a Raúl Zavalía y a Alberto Bainer Raúl Zavalía tu turno Julián acuerdo totalmente nosotros trabajamos con gente de muy bajos ingresos y una de las ventajas o una de las cosas positivas que tuvo la pandemia fue la digitalización de la moneda y en particular en un trabajo que hemos hecho con 10.000 familias de digamos de resolver el tema de los colgados lo que nos ayudó mucho es que la gente puede comprar la energía en forma digital estamos trabajando en ese tema así que la digitalización no está peleada con la informalidad muy al contrario digamos la transferencia de lugar a lugar con las billeteras electrónicas con los mercados pagos etcétera la gente está totalmente naturalizada entonces creo que hay una hay una oportunidad en esa situación que se ha dado por necesidad a partir del tema de la pandemia donde hay muchísimo uso habría que tener alguna consideración muy particular a la gente muy mayor que tiene todavía algunas dificultades y que está en situación de soledad porque los que están acompañados los hijos o los nietos les ayudan a resolver el tema es solamente para un determinado nivel donde sería digamos contemplar la cuestión del uso del dinero papel llamémoslo me voy a atrever a decir algo porque Lisandro planteó un pelotazo de decir bueno ¿de dónde sacamos la plata para financiar esa reestructuración? y yo me animo a decir como ciudadano no soy economista que hay no sé cuántos 300 mil millones de dólares fuera del país de argentinos que si tuvieran oportunidades reales de que la sociedad digamos les dé las garantías para traerlos Macri pudo traer 100 mil millones algunos estarán arrepentidos otros no creo que hay hay ahí una oportunidad creo que sin duda sin un acuerdo de la sociedad no estoy hablando de un acuerdo político estoy hablando de un acuerdo de la sociedad yo vislumbro que hay muchas oportunidades para esos cambios revolucionarios de los cuales hablaba Mariano o sea yo creo que hay una sociedad que está queriendo realmente un cambio porque alguien diría que el mal no dura no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante y ya estamos llegando a los 100 años desde 1930 donde rompimos el régimen institucional y entonces estamos bastante cerca y creo haciendo un juego de palabras creo que hay una gran oportunidad agradecido Juan por lo tuyo y nos debés la respuesta de lo sociológico de ver cómo podemos ser de un barrio o sea de una municipalidad de una provincia y de una nación creo que ahí ahí tenés que en estos años ya se ha hecho una contribución en la economía infinita yo te animo a que a que trabajes en tu en tu dimensión sociológica y creo que tenés ahí otra gran oportunidad gracias Raúl voy a intentarlo por lo pronto ahora estoy haciendo como creo que dije pero me confundo un poco porque ya di dos charlas hoy esta es la tercera y mi pensamiento es que hay que mi investigación es sobre la indigencia no la pobreza sino la pobreza extrema llamada indigencia que a veces suben a veces bajan y eso es muy crucial tenerlo siempre presente así que tomo los deberes pendientes Beto Weiner Raúl y Mariano ahí está Beto Weiner próximo bueno voy a hacer un comentario que tiene algún paralelismo con lo que dijo Raúl Zabalía recién porque no tenía en la cabeza y por ahí digo no lo pregunto Argentina es un país que no produce produce poco de hecho si comparamos con Australia que tiene la mitad de habitantes tiene un producto bruto que es la mitad nosotros exportamos en minería creo que el 10% de lo que explota Chile del otro lado de la cordillera es interesante lo que dijo Raúl Zabalía referente a la cantidad de dinero que está en manos de argentinos mucho declarado en Argentina y otros sin declarar pero que algunos hablan de 300 a 350 mil millones de dólares que es una fortuna incalculable que no da nada porque eso es lo interesante de analizar hoy lo que lo tienen en blanco no ocurre el impuesto a bienes personales que están pagando por el dinero que tienen afuera la pregunta clave es ¿cómo recuperar la confianza de los argentinos para que esa plata empiece a circular y producir acá en el país y generar riqueza? Es difícil la respuesta pero el gobierno próximo tiene que acertar de entrada cuando acertás de entrada va sigue la marcha y si te equivocás de entrada estás fregado por decir algo ¿no? o sea que hay que pensar mucho en qué hacer en el próximo gobierno sea quien fuera muy bien ahora el trotecito porque ya nos queda poquito tiempo Lisandro Abril tenemos a Luis Rapopor y Josefina Canales Lisandro adelante estás en silencio te silencio abriste de vuelta celebro la intervención reciente de Sabalí y la última porque eso es lo que hay que discutir lo tenemos que encerrar como se dice un papa y ver cómo traemos cien mil palos verdes a Argentina para invertir y tenemos que poner a los sindicatos y a los muchachos y a los políticos esto es lo que hay que hacer porque si no pasa lo que lo que le dijo Merkel al ministro de economía no me pigan a mí que inviertan si ustedes tienen toda la guita afuera pensando por el ministro entonces hasta tanto nosotros no mostremos que tenemos confianza en la Argentina y podamos sumar en un acuerdo que habrá que liderar con cómo convocarlo pero como cuando se dice el papa y vamos por esto y a los sindicatos les va a convenir estrategia tipo Toyota mira muchachos se hace así si vos querés la estrategia de la Argentina está muy clara es Toyota y cosas parecidas a esa sobre cómo encarar el futuro productivo argentino y a nivel de la bioeconomía que está mudo Fernando Fernando Vilela pero es un pontífice de la cuestión nos sobra estoy en ruta estoy en ruta disculpen pero pero la cosa pasa por celebro por ejemplo esta agenda que veo que se discute lamentablemente no puedo ir cuando Pedro Viño se junta con Alo Creusa a discutir este tema en 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 Espochacra este es el tipo de discusión que nos saca adelante muy bien le damos paso entonces a Luis Rapoport de acuerdo Lisandro no es fácil es fácil decirlo pero es muy difícil hacerlo yo estoy convencido que hay que intentar algo distinto a lo del pasado no es privatizaciones no hay no es que haya una sola herramienta que te arregle todo tiene que ser un conjunto de herramientas y bien pensadas me parece muy bien en eso estamos algunos por lo menos Luis bien pensadas con equipos de ejecución una curiosidad chiquitita yo no tenía los números de inversión que te negó yo tenía bueno no 16 sino 18% de productos pero bueno no cambia gran cosa 16% lo saqué del INDEC el cuarto no en todo el 2002 da eso 2022 no 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 me acuerdo donde lo saqué pero separé cuál es inversión pública lo que es la inversión privada y la pública me da el 2% o sea que el toco es inversión privada es una curiosidad de la cosa o sea la gente digamos aunque sea para sostener su actividad invierte ¿no? muy bien sí muchos se quejan pero invierten a mí me sorprendió pero ojo que con el 16,5% estamos en el en 150 países de todo tipo y color que no superan en la inversión ¿viste? muy bien ya tenemos la sala desplegada los flaps abiertos con la pista por llegar pero Josefina tiene la última pregunta para esta reunión de esta noche José adelante bueno en verdad no me ganaron de mano porque yo iba a preguntar sobre sobre el tema ese justamente de cómo hacemos para para que los argentinos decidamos invertir la plata poca o mucha que tengamos en el colchón porque convengamos que esto no es hay grandes fortunas y hay pequeñísimos pequeñísimos rollitos de dólares también metidos por ahí y que efectivamente no está produciendo y Argentina por el otro lado tiene ese problema de productividad así que nada lo estuvimos hablando sería buenísimo Javier que esto sea para un motivo de otra charla porque la verdad que la sensación que me queda es que nos quedamos muy cortos Juan realmente un gusto escucharte y te quería contar que hoy estuve reunida con Hugo Ríos de Escalón así que en casa bien y así que ya nos veremos en breve me parece que porque me pidió me convocó para que trabaje con él así que en breve nada ya vamos a estar trabajando juntos hay que ayudarlo porque está enfermo ¿viste? sí, sí, sí sí, lo sé lo sé sí, pero tiene más garra y más empuje que cualquiera así que sí impresionante la garra que tiene yo me carteo semanalmente con él varias veces no una sola Hugo Río es un tipo que tiene la utopía de hacer de formar a los chicos desde el nacimiento o desde que salen de la guardería y seguirlo hasta que tengan un laburo que sea producto del estudio que ellos hicieron es tiene por ahora pocos chicos de digamos una veintena pero va a seguir progresando porque tiene una garra impresionante me alegro mucho que vos esté pensando en él no y bueno nada la verdad que un lujo esta tarde ha sido maravillosa agradecerte a vos Juan y a vos Javier por haberlo organizado porque la verdad que estuvo fantástico pero bueno eso era todo lo que quería decir bueno muchas gracias vamos a cerrar si les parece esta noche primero agradecerle muchísimo a Juan que salió casi como una rueda de auxilio la semana pasada nos quedamos sin charla y él aceptó a Mariano que desde el barco consiguió esta reunión y a todos ustedes que estuvieron presentes en esta reunión Juan te dejo unos minutos para que hagas un cierre nos despedimos y pasamos al fin de la reunión no, el cierre es que no hay que perder la esperanza y que la Argentina tiene salida pero que no es fácil no es facilismo esto no es que venga un genio y arregle todo es un trabajo social que tenemos que hacer entre muchos no diría todo pero entre muchos sí tenemos que trabajar en conjunto porque las ideas individuales pueden servir para que un tipo o una tipa lidere un proceso pero tiene que tener todo un acompañamiento con el que hay que comprometerse eso es mi mensaje ya vemos a Scaloni desde ya muy agradecido realmente has puesto en este momento del ciclo antropoceno un punto de iluminación brillante tu mente brilla y tu corazón también y nos hemos sentido realmente muy a gusto compartiendo esta tarde contigo y esperamos que vos también hayas disfrutado de este momento lo mismo es verdad un aplauso un aplauso a la gente agradecemos agradecemos a todos por este encuentro antropoceno nos encontramos aquí dentro de 7 días y para los que quieren lo pueden escuchar en nuestro canal antropoceno en youtube a partir de mañana buenas noches a todos gracias nos vemos antropoceno 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 antropoceno